señores buenos días y acompáñenme por favor hoy me complace comunicarle que en breve impartiremos un cursillo que va a tratar sobre el tema del insomnio cómo vencer el insomnio podríamos comenzar ahora mismo pero ya yo se encuentran un poquito soñoliento y ahora y señor ya sé que es muy temprano para tratar un tema tan delicado como el insomnio no señores pero digo yo que por algo se empieza el insomnio ya lo buscaremos en el diccionario que significa exactamente la mente no, sus raíces no insomnio, in ¿so es inglés? insomnio insomnio insomnolio eso debe ser la de in insomnolio insomnolio insomnio insomnio dentro del sueño dentro del sueño pero señor el sueño aliento no puede ser insomnio ah, claro, la in es como contrario a somnoliento una cosa somnoliento, ¿no, señores? eh, siguen ahí, señores atiendan, por favor ya sé que es tempranito, pero chicos pongan un poco de su parte, hombre pongan señor, se ríe uno, uno se ríe al final, se ríe uno y todo señores, buenos días, ya saludamos claro, saludamos buenos días señores, mire está un poquito lejos mejor un poco, si no señores, mire, vamos a ver el insomnio, ¿no? tranquilito van haciendo cosas van leyendo, trabajando cosas, gimnasia gimnasia siempre de madrugada claro una carrerita por la playa, ¿no? ahí tranquilito que tempranito un bañito de agua fría, ¿no? señores vamos a dejarlo por aquí ya seguiremos en posteriores capítulos seguiremos tratando el tema del insomnio pero es muy importante que pongamos nosotros de nuestra parte, señores pues yo veo que muchas personas aquí están ¿no? 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 señores vamos por aquí para no extendernos demasiado ya poquito a poco lo vamos tratando vamos siendo, teniendo ocupada la mente, ¿no? teniendo, ¿eh? forzar un poquito cansar al cuerpo, ¿no? para que descansemos tranquilito, ¿no? vamos forzar un poquito y después va a descansar todo el mundo, señores ¿estás buscando el botón? bueno, tío vamos a ver